Hola, hola, aquí somos peruqueros, somos socios, estamos ahí desde el año, hace rapito ya. 2002. 2002 y bueno, la excelencia y tradición en carne, así que reclamo a visitarnos, que aquí nos estamos esperando con los mejores productos, el San Martín, la esquina Carrera, recta la Plaza del Magno, fácil, fácil ubicarnos y cuando gusten, para eso estamos.